Yo soy el director de la consultora Genera Recursos Humanos, una consultora que desde hace 14 años nos especializamos en la selección y captación de talentos y capacitación, básicamente para el sector turístico, hotelero y gastronómico en Argentina, sí, y en Uruguay. Con la particularidad que tenés que sos egresado de aquí de la universidad. Correcto, hace 25 años, hablaba hoy con muchos docentes y colegas que hace 25 años que no volví a pisar estos pisos de la Facu, así que con un cariño y con una importancia para nosotros muy importante volver a estar acá en la universidad y relacionados con colegas o futuros colegas como son los chicos y estudiantes de la carrera de turismo, hotelería y de guía. Así que súper contentos y emocionados por estar acá nuevamente. ¿Y decidiste armar esta empresa en base justamente a tus conocimientos? Mirá, fue medio por casualidad. Yo desde mi primer año que empecé acá haciendo una pasantía en la Casa Provincia de La Pampa, con un profe que ya no está más hoy en la Facu, desde ahí empecé a trabajar en turismo, pasé siempre por actividades privadas en distintos rubros, en distintos sectores, y desde hace ya 14 años me decidí a abrir la consultora, viendo que había una necesidad en el sector, que era básicamente el tema de selección de personal. Un poquito medio por accidente, un poquito medio por deseo, uno después de tantos años tiene tantos contactos y siempre nos pedían recomendar gente. Yo estaba en el área comercial de un operador que tampoco hoy ya no está más en el mercado, y el estar en la calle, el estar en contacto y hacer networking, que es lo que aconsejo siempre hoy en cualquier rubro, no solo en turismo, me llevaba a estar en la calle y me decían, Gabriel, vos conocés o a quién me podés recomendar. Y ahí, bueno, vimos esa necesidad, de a poquito fuimos armando la consultora, creciendo, y hoy, gracias a Dios, está mal capaz que lo diga yo, pero somos un referente en el sector a nivel nacional de selección y de captación de personal en todos los rubros, ¿no? De un modo original, porque uno imagina licenciar en turismo, estar, no sé, en un hotel, trabajando de otro tipo de rubro, y sin embargo, vos decidiste ir por otro camino. Mirá, es así tal cual, hablábamos recién también con un colega, que uno piensa que turismo es, como vos bien decís, trabajar simplemente en un hotel o en una agencia de viajes a través de un mostrador, y tiene, es tan transversal estas carreras, que de repente podés estar trabajando con un estudio de arquitectura por el área de paisajismo, trabajando en una empresa, en el área de administración de empresas, en una compañía aérea, asesorando a empresas en lo que es la parte de la atención, tengamos en cuenta que turismo es algo intangible, ¿no? Con lo cual, te da esa adaptabilidad y esa facilidad de poder trabajar en cualquier sector, hasta en el sector de medicina o en la parte de visitador médico, ¿no? Porque tiene mucho del área comercial. Y la verdad que sí, de a poquito fuimos armando la consultora, tanto mi equipo como yo, mi equipo está formado hoy por licenciados y técnicos de turismo, que a su vez han estudiado psicología, y tiene la posibilidad de las dos pasiones, tanto la psicología o desde el lado de turismo, juntarlas, ¿no? Hacer ese mix y que puedan hoy dedicarse a lo que es la selección de personal y la capacitación. Así que estamos, nada, súper contentos, la verdad, y con vistas a seguir creciendo, porque es un rubro muy dinámico y que está en continuo crecimiento y necesita capacitación en todo momento, ¿no?